La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta a participar. Jesús te invita para celebrar su amor. Atento tú estarás a responder. Por eso ven a la fiesta. Es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía pidiéndole al Señor por las intenciones del Papa Francisco. De nuestro Obispo Mario del Valle Moronta. Del Obispo Auxiliar Electo Alberto Ayala. Por todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, todos los formandos de las casas religiosas. Pedimos por quienes escuchan a través de Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, a Radio Natividad. Por todos los que están en sintonía siempre con la diócesis y con todo lo que hacemos cada día. Vamos a pedir también por la paz en Venezuela y en el mundo. En agradecimiento a Santa Rita de Casia por favor recibido. Por un año más de vida de Joana Lisset Romero. Por la conversión y salvación de Gleivis Coromoto Gil Pernilla. Por las intenciones de la señora Mercedes Amaya. Por la salud mental y protección divina de Edgar Jesús Amaya. Protección de Yender Jesús Colmenares Díaz. Por la salud de la señora María Ramírez. Por el eterno descanso de Leoncio Clavijo y Elvira Torrado. Por el eterno descanso de Ubaldo Becerra. Y por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Pedimos por todas las víctimas del coronavirus. Para que el Señor pues les conceda el descanso eterno. Todos los que están contagiados también. Y pedimos para que el Señor pues nos ayude, nos proteja. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Con estas intenciones y con todo lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Celebramos esta Eucaristía y comenzamos reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor ten misericordia de nosotros. Muéstranos Señor tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Señor, ten piedad de nosotros. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Palabra del Señor. Porque los maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas. Cenú tendrán de lo más sabroso de tu casa y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los restos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen ni entienden En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán Mirarán y volverán a mirar, pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo lo salve Pero dichosos ustedes Porque sus ojos ven Y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Cada día que celebramos la Eucaristía Nosotros encontramos un motivo para seguir adelante en el nombre de Dios Para seguir siempre en esa sintonía Que debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Y el Señor nos recuerda pues que a veces nosotros somos duros de corazón De dura serviz, como se dice en el Antiguo Testamento A veces nosotros no escuchamos A veces nosotros no vemos O no queremos ver A veces nosotros desobedecemos también Porque del momento en que se nos dice algo Para nuestro bien y hacemos otra cosa Quiere decir que no hay obediencia Y la obediencia es algo que conlleva a la comunión Cuando en la Iglesia hay obediencia hay comunión Porque no vamos a hacer lo que nosotros queramos Si no es lo que la Iglesia nos regala, nos propone Y en este caso la Iglesia nos manda Por eso el Señor nos dice hoy de manera muy particular Terminando el Evangelio Dice Yo les aseguro que muchos, muchos Desearon ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Muchos Han deseado participar de la Eucaristía Muchos han deseado escuchar las reflexiones Del Papa, del Obispo, de los Sacerdotes, de los Laicos Muchos han deseado Escuchar, participar en el Santo Rosario Muchos desean y deseamos volver A los templos Muchos deseamos compartir Como se hacía hace algunos meses Muchos deseamos tantas cosas Pero resulta que no se puede Y muchos lo deseamos Y de repente Pues no nos lamentamos Ni nos quejamos Pero decimos Lástima, ¿no? Lo que teníamos, ¿no? Lo que vivíamos Lástima no haber participado mejor de la Eucaristía Lástima no haber participado en las cosas de la Iglesia Lástima que el Sacerdote me llamaba Al templo a una reunión de comunidad Eclesial de base A una reunión del grupo de apostolados Y nosotros no quisimos ver No quisimos oír Lástima que el Señor nos llamaba los jueves a la hora santa Y nosotros no quisimos ir Lástima que se nos convocó para hacerlo de un modo Y nosotros no obedecimos Y quisiéramos verlo mejor Y quisiéramos hacer Pero ahora toca esperar Nosotros tenemos en este momento que Ante todo intensificar la oración Porque Él es fuente de la vida Tú eres, Señor, la fuente de la vida Lo cantamos en el Salmo Y eso es lo que hoy nosotros debemos Buscar como buenos cristianos Porque siendo Jesús la fuente de la vida Él nos hace ver la luz Es la luz del amor La luz de la misericordia Y la luz de la obediencia Hermanos, por favor Se nos ha dicho Se nos ha explicado Se nos han enviado mensajes No es un capricho de la Iglesia Es un capricho del Obispo Es un capricho de los sacerdotes No, es que debemos cuidarnos Y debemos ayudarnos Y debemos sobre todo Intensificar Repito la oración Importantísimo eso ¿Qué otra cosa debemos intensificar? El compartir esos mensajes De esperanza, de fe Todas esas cadenas buenas Que nosotros hacemos Todos esos mensajes que repetimos De repente Pero que nos enviamos Para poder Ayudarnos los unos a los otros Con la reflexión del Evangelio Con el Santo Rosario Con la Santa Misa Y eso forma parte De algo muy importante De la vida de un cristiano Que se llama Proyecto de vida personal Todos debemos tener Un proyecto de vida Un plan de vida Es decir ¿Qué hago yo en mi jornada? ¿Qué hago yo en mi semana? ¿Y qué hago yo en mi mes? Que de repente Pues bueno En algún momento Se trastocará En algún momento Pues no se cumplirá cabalmente Pero lo tenemos hecho Y buscamos la manera De cumplirlo En este momento Se nos pide Quedarnos en casa En este momento Se nos pide Como hace meses ¿No? Se nos pide que obedezcamos Se nos pide que nosotros Tengamos De verdad Conciencia Se nos pide que nosotros Amemos a Dios Amemos la vida Que amemos la iglesia Y que nosotros Obedezcamos Por eso es importante Que el Señor Todos los días Nos interpele Y todos los días Nos llame La atención Con amor Y con cariño Ustedes son un pueblo Que ha endurecido el corazón Hermanos Nosotros debemos Buscar la manera De los unos A los otros A ayudarnos Que tenemos que continuar Con la vida Claro que sí Que debemos seguir adelante En el nombre de Dios Claro que sí Vamos a hacerlo Pero ¿Cómo? Obedeciendo ¿Cómo? Cumpliendo con las cosas ¿Cómo? No teniendo envidia No teniendo No teniendo Ningún tipo de egoísmo Sino buscando la manera De que Nos fortalezcamos Espiritualmente Eso es lo que Estamos haciendo Desde hace meses Y que ha hecho La iglesia Durante siglos Que nosotros Que nosotros en la diócesis Seguiremos haciendo Porque todos estamos En comunión Eso se llama comunión Por eso Seguimos transmitiendo La eucaristía Seguimos transmitiendo Todo lo que es La catequesis De la diócesis Lo que es la catequesis De la iglesia Seguimos transmitiendo A través de las redes sociales Y los medios De comunicación Como ya se había dicho Como ya se había comunicado El 3 de mayo Como ya se va a seguir Comunicando Que tenemos que cuidarnos Y tenemos que obedecer Porque Dios Nos va a premiar Y Dios nos va a dar Una gran recompensa Que es su amor Su misericordia Y su paz Que es difícil Claro A todos nos cuesta Y a todos nos está Costando en parte Y ya sentimos El peso De todo esto Pues bueno Como ya sentimos Un peso El peso Para que lo cargue uno solo Pues es difícil Vamos a cargarlo Entre todos Y vamos a ayudarnos Con esa oración Con esa disposición A vivir la comunión De los hijos de Dios Y sobre todo A saber Que el Señor Nos coloca a los pastores Para que nosotros Le sigamos también la voz Para eso están Los sacerdotes Para eso están Los obispos Para eso está el Papa Y para eso Ellos nos dicen Vamos por aquí Vamos a hacer esto Y vamos todos juntos A participar De lo más grande Que es la comunión La comunión eclesial Por eso les invito A ustedes A todos los que nos siguen A través El canal Youtube De Zoom De Facebook De bueno Todos los medios Y las redes sociales Que sigamos en sintonía En esa sintonía Por todos los difuntos De cuidarnos Entonces el aprender A sonreír Con los ojos Y entonces verse Y entonces alegrarse De la otra persona Entonces eso Yo creo que también Es importante Es algo anecdótico También para sonreír Un poco Pero eso nos ayuda También a que Esa mirada de Jesús Nos ayuda a que nosotros Tengamos esperanza Esa sonrisa De Jesús Que nos mira con amor Nos enseña también A que nosotros Hagamos las cosas Bien Y en el nombre Del Señor Que la bien en María Madre de Dios Y madre nuestra A todos nos guíe Nos proteja Que a todos nos dé Esa paz Y que nos guíe Por el camino del bien Y que oremos siempre más Por las vocaciones sacerdotales Amén Amén Elevamos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Vamos a pedir por la iglesia Por el Papa Por los obispos Por mis hermanos sacerdotes Por los seminaristas Y por los fieles Roguemos al Señor Por todos los que Piden oración En estos días En estos momentos Tan críticos Para todo el mundo Pero con esperanza Y ilusión En el buen Dios Que nos encaminará Por la paz La misericordia Y el amor Vamos a pedir Por esas intenciones Que tenemos En lo profundo De nuestro corazón De todas las personas Que nos piden oración En el Rosario En cada momento del día Para la Eucaristía En el altar del Señor Están todos ustedes Y pedir para que Todos y cada uno De nosotros Podamos ayudarnos Siempre más Roguemos al Señor Pedimos por el eterno Descanso de todos Nuestros fieles difuntos De quienes encomendamos En esta Eucaristía Que el Señor Les conceda El descanso eterno Roguemos al Señor Pedimos por nuestras familias En estos momentos difíciles Pedimos para que Que podamos vivir en conciencia En amor En unidad En fraternidad Y que nos ayudemos Los unos a los otros Roguemos al Señor Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Y es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón Con el esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Y es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Indivino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oremos para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que con la muerte De tu hijo Llevaste a término Y perfección Los sacrificios De la antigua alianza Acepta y bendice Estos dones Como aceptaste Y bendijiste Los de Abel Para que lo que Cada uno Te ofrece Sea de provecho Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges Con sabiduría Los destinos Del mundo Y cuidas con amor A cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo es Él el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A las de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cali lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. En la 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 fe. Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuánto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrayas de misericordia ante toda miseria humana. Expíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia y la esperanza de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Gracias. Gracias. Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que Te necesito porque Yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás te había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor Señor Jesús Te damos gracias porque Cada día nos permites Encontrarnos contigo Te damos gracias por cada una de las familias De las personas Que en este momento escuchan tu palabra En este momento te agradecen Junto con nosotros Por todos los beneficios que nos das Gracias Señor porque en medio de la crisis Y la dificultad que vivimos Tenemos esa luz de esperanza Confiamos en ti Y queremos pedirte Para que sigamos siempre adelante en el nombre tuyo Y podamos Y podamos obedecer Podamos cumplir Y podamos ayudarnos Señor Jesús Que cada Eucaristía Sea para nosotros ese bálsamo Que alivia nuestros dolores Nuestras tristezas Nuestra fragilidad Ayúdanos A caminar siempre De la mano contigo Y de la mano con María Nuestra madre Ella que nos guía Nos protege Y sobre todo nos indica El camino que debemos seguir Amén Oremos Señor tú que nos has concedido Participar en esta Eucaristía Míranos con bondad Y ayúdanos A vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y vamos a pedirle a Dios Para que a través de la plegaria Al Santo Cristo de la Grita Nosotros podamos sentir también Esa presencia viva Esa peregrinación virtual Que estamos haciendo cada día Y que podemos seguir A través de la página De la diócesis de San Cristóbal Y a través de Radio Natividad Una peregrinación virtual Que nos ayude a encontrarnos Con el Cristo del rostro sereno Que nos mira Que nos mira con amor Con misericordia Y que nos mira con esa esperanza De que saldremos adelante todos juntos Vamos a pedir también Para que todo lo que hagamos Sea para la gloria de Dios El curso bíblico El curso de la Eucaristía El curso, bueno Todas las charlas Todo lo que tenemos Los videos Los audios Las reflexiones Todo lo que vamos pasando Porque no pasa de moda Todo lo hagamos siempre En el nombre del Señor Escuchemos la voz del Pastor La voz del Papa Del Obispo Lo que nos dice Lo que nos indica Los sacerdotes Nuestros hermanos Y que obedezcamos Para hacer las cosas bien Pedir por las vocaciones sacerdotales Para que aquellos que deseen Ser sacerdotes Sientan en su corazón Ese deseo Y que puedan dirigirse Al seminario A través de sus redes sociales Seminario Piso STA Allí encontrarán toda la información Y nos pueden preguntar todo Para aquellos que deseen Y tengan inquietud sacerdotal Ánimo y adelante En el nombre del Señor Seguimos pidiendo Para que Todo lo que hagamos Nosotros lo hagamos bien Y que nos ayudemos Los unos a los otros Con la certeza De nuestra fe recibida Como don de tu Espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la grita Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así quitar El pecado del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra Patria Venezuela Queremos Seguir siendo También caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A quienes trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos de tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Será Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz Ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Y un aviso Importante De parte De nuestro Obispo Monseñor Mario Del Valle Moronta Saludos a todos Dada las circunstancias Actuales Debidas al crecimiento De los casos De contagios De muchas personas Por COVID-19 Con algunas Lamentables muertes A partir De esta semana Y hasta Nuevo aviso Se suspende La apertura De los templos Que se había permitido Durante los jueves Queremos insistir En la necesidad De que todos Colaboremos En la prevención Es responsabilidad Obligante Pues nos toca Defender la vida Propia Y de todos Nuestros hermanos La conferencia Episcopal A través de un Comunicado Ha insistido En la necesidad De mantener Los templos Cerrados Y que no se tengan Celebraciones Públicas De ningún tipo Para evitar Aglomeraciones Pedimos A todos El acatamiento En obediencia De estas Disposiciones A la vez A todos Los sacerdotes Religiosas Y agentes De pastoral Que al transmitir Estas directrices Sigan insistiendo En las medidas Que cada persona Debe cumplir En beneficio De la propia salud Y la de los demás Siguen estando Vigentes En nuestra diócesis Las directrices Pastorales Presentadas Al inicio De la emergencia Sanitaria Que estamos Atravesando Asimismo Seguiremos Con las ayudas Evangelizadoras Y celebrativas Que se están Propiciando Por los medios De comunicación Y las redes Sociales En esta línea Se continuará La peregrinación Virtual Al Santo Cristo De la Grita Pedimos A quienes Están promoviendo Peregrinaciones Y caminatas Al Santuario De la Grita Desistir De ellas Ya que Contravienen Las indicaciones Pastorales Y las emanadas De la autoridad Sanitaria A todos Pedimos Su seria Responsable Y obediente Aceptación De estas directrices Seguimos Encomendándonos A la maternal Protección De María Del Táchira Nuestra Señora De la Consolación Y contamos Con la gracia Del Santo Cristo De los Milagros De la Grita 21 de Julio 2020 Mario Moronta Obispo De San Cristóbal Así que A poner cuidado A acatar Y ayudarnos Y a seguir orando Todos juntos Para Bueno Seguir adelante Siempre En el nombre Del Señor El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Y en el nombre Del Señor Pueden ir en paz Y recordemos siempre Yo tengo Un amigo Sacerdote Dame del agua Que brota Para la vida Eterna Dame del agua Que brota Para la vida Eterna Del agua Que le diste A la mujer Samaritana El agua Que le diste A la mujer Samaritana Hay que nacer Del agua Hay que nacer Del Espíritu De Dios Hay que nacer Del agua Y del Espíritu De Dios Hay que nacer El Señor Hay que nacer Del Señor El Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén